Por favor, démosle la bienvenida al representante James Clyburn de Carolina del Sur. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Mis compatriotas demócratas y hola Carolina del Sur. Como padre de tres hijas y abuelo de dos nietas adoradas, estoy orgulloso de estar ante ustedes, de prepararnos de ofrecerle al pueblo estadounidense de quebrantar por fin ese techo de cristal de nuestra nación al nominar como presidenta de los Estados Unidos una persona más calificada por educación formal y capacitación, experiencia y temperamento que cualquier otra persona que se ha postulado para ese trabajo. Y cuando se trata de los actuales, ni siquiera llegan cerca. Los cambios que buscamos para nuestro gran país no son fáciles. Para lograr un mejor y más fuerte, Estados Unidos necesitamos un líder que está dispuesto y capacitado para luchar para los sueños de todos los Estados Unidos. Si sé algo de Hillary Clinton es esto. Ella es luchadora y lucha con la cabeza y con el corazón. En mi estado de California, de Carolina del Sur, se puede hacer lo que va a lograr una persona al ver lo que han hecho. Cuando se graduó de la Facultad de Derecho, Hillary Clinton vino a Carolina del Sur para ayudar a reformar el sistema de justicia de menores. Y viajó por la región para que la ley de derechos de voto de 1965 fuera verdadero para todos los ciudadanos. En Arkansas, quiso reformar la educación. Como primera dama, ella luchó para la atención médica universal. Y consiguió la ley de programa de niños que brinda la atención médica para millones de niños. Y puso el fundamento para la ley de cuidado médico asequible. Y como senadora y secretaria de Estado, Hillary Clinton siempre trabajó para adelantar las metas de nuestra nación de una más perfecta unión. Ella sabe que necesitamos tomar acción eficaz para la igualdad de sueldo. Ella ha apoyado el plan del Caucus Negro de 10-20-30 para elevar el pueblo de la pobreza. Ella está luchando y ha luchado para la reforma de la justicia final, de las sentencias mínimas y los encarcelamientos en masa. Y las prisiones privadas de lucro. A Hillary Clinton no le importa salir de su zona de confort. Ella sabe que somos un país más fuerte cuando trabajamos juntos. Ella representa el lema de nuestro país, E Pluribus Unum, de muchos, uno. John F. Kennedy nos desafió de lograr alcanzar la luna y lo alcanzamos. Lyndon Baines Johnson luchó por la pobreza y la inigualdad en Estados Unidos. Y sus logros siguen elevando nuestras comunidades y sostienen nuestros ciudadanos. Dr. Martin Luther King Jr. nos mostró las cimas de la montaña. Aunque no llegamos todavía, seguimos escalando. Y con la presidenta Hillary Clinton, los Estados Unidos va a elevarse aún más. Al estar aquí ante ustedes hoy, es un testamento a la fortaleza de nuestro partido, la bondad de nuestra gente y la grandeza de nuestra nación. Nuestra nación es fuerte, pero podemos fortalecernos aún más. Los Estados Unidos somos buenos, pero podemos ser mejores. Los Estados Unidos es bueno, pero puede ser aún mejor. Mis compatriotas demócratas, los días más brillantes de Estados Unidos están por venir. Tenemos cosas más grandes y mejores que el error. Pero el lograr esas cosas más grandes y mejores requieren el trabajar juntos y trabajar esmeradamente. Vamos a salir de Filadelfia trabajando juntos para ser más fuerte en nuestro país. Estadounidenses mejores y Estados Unidos con más grandeza a elegir a Hillary Clinton, la siguiente presidenta de estos Estados Unidos. Que Dios bendiga a todos ustedes y Dios bendiga a estos Estados Unidos de América. Muchas gracias.